Hoy vamos a hablar de las mujeres embarazadas. ¿Quién no tiene una amiga, uno mismo, que va a estar embarazada algún día o que ya tiene una amiga embarazada, una hermana, una prima, etc., una vecina? Bueno, no todas las mujeres sufren de náuseas, pero muchas mujeres embarazadas sí sufren de náuseas. Y a quienes no saben qué, según el Corriere de la Sera, un diario italiano, son más del 60% de las mujeres embarazadas que en algún momento, durante los primeros tres meses del embarazo, sufren de náuseas. ¿Y saben cómo combatirlo? Es increíble. Les cuento, helado de agua. El helado de agua, no de crema, el helado de agua, pero sin azúcar, sin conservar, tiene que ser helado de agua. Se pasa la náusea en forma instantánea, inmediato. Miren ustedes, tengan en la heladera esos ice cream, cuando quieren, tomen un poco de helado de agua, no hay más náuseas. Nos vemos en la próxima.